Vamos a ver Aquí el sobrino Está ordeñando las vaquitas En la forma tradicional Son las 5 de la mañana ¿Cuántas botellas va a dar esta, Pedrito? Unas 6 botellas ¿Y en el invierno? Unas 10 ¿Cuántas botellas puede dar en el invierno? Esta va acá ¿Y cuántas vas a ordeñar ahora? 8 ¿Esta es la primera? Entonces Pedrito se levanta temprano 5 de la mañana Aquí están los otros terneros Aquí está el corral Aquí están las otras vacas Como les digo Son las 5 de la mañana Todavía está oscuro Nos estamos apoyando con la La luz del teléfono A ver cómo salen las imágenes Y puede escuchar el canto de las De las aves Vamos a regresar con Con Pedrito Este es el método Tradicional Mi padre lo hacía Con sus poquitas Yo no aprendí mucho No aprendí Creo yo No aprendí mucho Aquí está el telnerito Aquí está otro toro Otro toro Aquí está